Su cabeza tenía precios, quince mil besos valía. ¿Y cuál mar será guerrero y temido del gobierno? Los rurales les debían, como si fuera viviendo. Su madrecita lloraba y se volvía. ¡Gracias por ver el video! 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 La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? ¡Vamos a взятьble! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar!